Freddy Reinaldo Peras Goico Nació en el Ceibo el 21 de noviembre de 1940 como parte de la familia de Angiolina y Máximo de quienes eran a principios como honestidad y laboriosidad Desde pequeño se les recuerda como un niño alegre y un joven de buen humor que no perdía oportunidad para bromear Hijo de una familia humilde de cinco hermanos golpeada políticamente por la dictadura de Trujillo y exiliada por tres ocasiones En su último exilio en Colombia trabajó como jardinero limpiaba patios o hacía cualquier trabajo digno para ayudar a sus padres y hermanos Al regreso de su exilio en 1959 visitaba siempre a su hermano Tutín en Radio H.I.N. que se convierte en Radio H.I.N. Televisión o Rai Intel donde ingresa a la televisión como camarógrafo Su talento artístico y de humorista han caracterizado su existencia pues aunque estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es licenciado en Derecho Internacional con dos doctorados honoris causa hoy no es reconocido como el mejor abogado sino como el humorista moderno más completo de la República Dominicana Este trabajador incansable fue escalando posiciones dentro de la televisión nacional dejando su impronta como conductor productor del gordo de la semana por 30 años sin interrumpos en punto final con Freddy y milagros y actualmente con Freddy y punto escritor de varios libros comediante con más de 80 personajes para la televisión actor de cine y teatro y hoy tiene proyectado el diario digital El Juidero y ya Julio Iglesias graba su tema Ñoñerías Freddy es un ser humano que nos contagia de emotividad a través de la pantalla su sensibilidad por el dolor ajeno y la naturalidad que lo caracteriza sumada a su capacidad de trabajo y su calidad profesional le han dado permanencia con una carrera intachable de casi 50 años para Freddy Reinaldo su única verdad son sus cinco hijos Freddy II Dayanara Giancarlo y sus grandes traviesos Ernesto y Laura Marie además de su esposa Pilar con quien ha estado casado por 28 años la clave del éxito reparación perseverancia respeto y mucha suerte su personaje Mahatma Gandhi lo peor ser exiliado de su niñez extraña sus días en el ceibo de su adolescencia cuando comía donde Malcún y decía a Marcio Veloz Maggiolo que sería una de las grandes cucharas de la patria sus hobbies la música clásica la lectura y el golf su color el mamey suerte por la miseria y el dolor de muchos hermanos en su tiempo libre no hace nada porque no tiene de no haber sido comediante dice que habría sido político que es más o menos lo mismo le agradece mucho a Dios por la maravillosa oportunidad de la vida sus películas favoritas las que tienen tiros que hieren hasta la taquillera no tiene aspiraciones políticas porque si su vida ha sido hacer reír al pueblo no lo hará llorar del país le gustaría cambiar el concepto de familia y la educación Freddy está convencido de que la vida es muy corta para hacerlo mal sus días son claros nublados y lluviosos su gran obra albergar a Dios en su corazón la versatilidad de Di Reinaldo su sentimiento por los más necesitados a través de su fundación el Gordo de la Semana de la Junta de Directores de APEC del Consejo Nacional de Drogas de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la Asociación para la Educación de la Junta de Reforma de la Policía Nacional del Patronato General del Hospital de la Policía Nacional así como de Aprenda de la Fundación de Luya contra las Drogas y la Fundación Punta Cana más su pasión por el trabajo y todos los galardones nacionales e internacionales hoy hacen merecedor del escudo de oro de la ciudad que él tanto ama Santo Domingo Primada de América a Freddy Reinaldo Veras Gold que da un espacio vacío que no lo puede llenar 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 Gracias.